No olviden que Dios nos ha llamado a servirle y que todo lo que hacemos lo hacemos por el Señor y que vean de que en el Señor todo es posible, para que todo lo que haga, por muy sencillo que sea, lo haga con todo su corazón, con todas sus fuerzas y el Señor que es a quien le servimos, se agrade del esfuerzo que hace cada hermano. Decirles que se apasionen es importante porque es lo que nos ha movido siempre, la pasión, el deseo de hacer las cosas bien, animales a que estén apasionados siempre, nunca se olviden de lo que Dios ha hecho por ellos, nunca.